Música Está trabajando la máquina de mi perivienda Estamos haciendo... Bueno, visitando aquí la máquina, está trabajando, haciendo como ustedes ven la limpieza Para beneficiar a parte de los agricultores del canal, también a la población de acá Que están aquí viviendo en los distritos de Chocope ¿La distancia cuánto se va a descolmatar? Bueno, aquí están dándole 2 metros, 2 metros 20 abajo o al fondo Pero son más de 4 metros el ancho del canal Más abajo está más ancho, pero acá vemos que... El problema va a ser aquí, si viene abundante agua Los puede perjudicar acá los señores, acá de la... Como ven, están pegados acá al canal Y el daño es cuando viene desde el agua Es un peligro, es un peligro Pero de todas maneras vamos a hacer la descolmatación De lo que es el centro, de lo que es el canal Es lo que está haciendo la maquinaria de acá de Misterio Vivienda Apoyando acá al municipio de Chocope ¿Después de qué tiempo se viene haciendo este mantenimiento, Wilma? Bueno, esto debería ser de todos los años Sino que a veces, lamentablemente, pues no puede entrar la maquinaria Y hay inconvenientes, ¿no? Pero ahorita queremos que con la colaboración de los señores Que viven acá en esta parte También hay que entender Que el beneficio también es más para ellos Porque viene, imagínense, el canal cerrado Viene aguas, se los lleva a sus casas, ¿no? Ya por lo menos tienen un... Ya habiendo abriendo un... Que tenga su capacidad el canal, aunque no es el total Pero de todas maneras ya... ¿Cuáles son las proyecciones ya que urge por revestir también este canal? A eso, a eso apuntamos O sea, mire, esto es un problema latente todo el tiempo Como ven, se colmata con lo que es maleza Y eso trae como consecuencia Viene la colmatación Viene el barro, tierra en época de abundancia Viene el agua sucia Y los canales se colmatan Ya estando revestidos Creo que eso ya sería algo mínimo Porque ya, pues, el deslizamiento Ya no va a haber maleza y esas cosas, ¿no? Desde el punto, el repudito, se inician estos trabajos Sí, estamos yendo, viniendo de la parte baja De la toma de Molino-Chocope hasta el repudito Culminaría ahí, con el repudito Algo de más de dos kilómetros Y mediante la voluntad del Ministerio de Vivienda Apoyando a los municipios Y nosotros somos la parte interesada En lo que respeta el canal Porque este canal es de uso para todos los usuarios De acá, de este sector Molino Hasta la grama, ¿no? ¿Qué otros sectores se tiene previsto realizar estos trabajos? Mire, estos trabajos, si Dios mediante No hay otros inconvenientes Vamos a limpiar este canal de Alpa Y vamos a limpiar la parte baja de Salamanca Y Magdalena de Cao Ahí la toma Cao Creo que es el canal Cao Y la toma Vallejos también Previniendo porque en sí el apoyo que viene El Ministerio de Vivienda es hacia los centros poblados Proteger lo que es la vivienda Como su nombre lo indica Pues Ministerio de Vivienda, ¿no? Esa es la preocupación de ellos Y aquí de repente, pues, se han pegado Bueno, por necesidad de la misma gente Se han pegado mucho al canal Debían haber dejado su distancia Pero ya están así No se ha dejado el bordo No se ha dejado el bordo Wilmar, específicamente esta acecha ¿Qué nombre tiene? Este es Canal Yalpa La Yalpa 2 Canal Yalpa 2 Te queda al costado de la Panamericana Así es Baja de repudito Se va, termina en lo que es el sector La Grama Que hasta ahí nuestra jurisdicción Como, 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 siendo usuario Nace en el repudito mismo Pero vemos, pues Justamente a veces es el inconveniente Porque como la población está Las casas están en toda la orilla No se puede hacer una limpieza Todos los años se hubiera hecho De una manera más, más, más continua, ¿no? Pero pues es el inconveniente Pero hay que darle una solución Yo creo que la solución aquí es la canalización Y eso debemos apuntar a ustedes también Que en esa parte nos apoyen Ver, ¿no? Que esto es una problemática Los señores también acá Por necesidad a veces hacen uso, digamos De, inadecuado del... Siempre ha sido compromiso Para poder revestir este sector Que es vulnerable Claro, claro Y mire, yo siempre Antes que sea directivo Yo siempre les dije A los directivos, inclusive Que no era, no era, no era posible Que un canal Estando justamente Donde es una vía internacional Lo que es Panamericana Y el canal no se vea Por parte No limpiaban hacia más abajo No se vea el canal Porque se colmate todo Y están, están a la vista Y paciencia a veces De los mismos autoridades Que pasan cada rato por acá No era, no es posible Entonces ahora creo que En esta gestión ya Hay un proyecto Que está en la Municipal De Chocope Para canalizar esto Para hacerlo En un canal revestido Ya se inició Un cesamiento de la mariposa Cuando se hizo la Panamericana La, 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 la doble vía Ya se ha revestido Algo de 500 metros Y lo ideal es Llegar hasta acá pues Ya para no evitar Este problema Ya la maquinaria Ya no tendría por qué entrar Ya era una limpieza Más manual Claro Y también teniendo en cuenta Y permitiría Una mejor conducción del agua Una mejor conducción del agua En estos tiempos Que estamos De escasez de agua Como nos pasan los años Un canal revestido Pues ya se ha un poco Ya se tiene algún estudio Sobre ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.